Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio. En noticias, yo estoy viendo muchas cosas que pasan en la República Dominicana y una que pasó durante el fin de semana, específicamente el viernes, la muerte del secretario general Acabicta del PLD, Reinaldo Párez Pérez, ocasionó tristeza entre muchos de los dirigentes del PLD que junto a Reinaldo, por años, estuvieron en la dirección de ese partido. Y Reinaldo Párez Pérez logró juntar en la ceremonia de su sepelio a personalidades que no se toman un café juntos, como es el caso del expresidente Leónel Fernández y el expresidente Danilo Medina. Ahí estuvieron juntos en ese sepelio de Reinaldo Párez Pérez. Se encontraron Leónel Fernández y Danilo Medina Sánchez. Y junto a ellos, numerosos dirigentes de los dos partidos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. Se encontraron y hubo momentos de muchos detalles. Ahí llega Leónel Fernández saludando a mucha de la gente que está ahí, incluyendo a Danilo Medina. Todos van a saludar a Leónel, quien estuvo en la ceremonia hablando con Gonzalo ahí, con Danilo, y con todos los dirigentes del PLD. Y en esa ceremonia hubo palabras muy emotivas del hermano, del hermano de Renato Párez Pérez, Cifrido Párez Pérez, quien al hablar en la jornada destacó el trabajo político realizado por Reinaldo Párez Pérez. Y recordó los tiempos que ellos estuvieron juntos haciendo un gran trabajo. Y también recordó los momentos que vivió Reinaldo Párez Párez Pérez durante su niñez. Y la formación que le dieron en su hogar. Esto pues estuvo muy emotivo lo que pasó en ese cementerio donde fue sepultado. Reinaldo Párez 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 Párez. Que se dieron cita a ese velatorio en donde Cifrido Párez Párez Párez, pues estuvo, tuvo a cargo la palabra principales de ese evento. Y donde Leónel Fernández saludó a Danilo Medina, quienes hacía rato que no se saludaba. Ahí estuvo, ahí estuvo saludando Leónel Fernández, a Danilo Medina y al PEN. Después de mucho tiempo sin haberse saludado. Fue muy emotivo el acto del sepelio de Reinaldo Párez Pérez. Y también hay que decir que ahora hay que esperar las investigaciones que harán sobre este caso las autoridades policiales. Sí, porque las autoridades deben pronunciarse, pronunciarse en torno a esto, en torno a qué pasó y por qué pasó esto de la decisión de Reinaldo Párez Párez de provocarse la muerte. Vamos a esperar a ver qué va a suceder. Muchas personas se dieron cita en aquel lugar donde hablaron numerosas personas y le tocó a Cifrido Párez 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 hacer el recuento de vida de su hermano. Un recuento que cuando uno lo escucha tiene que preguntarse, caramba, ¿y cómo es que una persona con esas condiciones termina provocándose la muerte? Es duro, muy duro, lo que pasó con Reinaldo Párez Párez. Pero esa es la realidad de la vida. Hablaron varias personas en esos actos fúnebres de Reinaldo Párez Párez. Y una que habló fue esta que vamos a ver a continuación y a ver qué dijo. Reinaldo Párez 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 Pá Ay, ay, ay. Señores, muchas cosas pasando. Entonces, con esa celebración del acto del sepelgo de Danilo de Reynaldo Párez Pérez, pues mucha gente ha estado a la expectativa y esperando lo que van a informar las autoridades sobre el deceso de Reynaldo Párez Pérez. ...viéndole su tributo, su reconocimiento a este ser extraordinario. La prensa recogió innumerables expresiones de gratitud, de reconocimiento a este hombre humilde, grande, con tantos aportes al sistema democrático de la República Dominicana. Vamos a escuchar ahora unas palabras que pronunciará a nombre de su familia, Eunice Durán. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias a todos los que nos encontramos reunidos hoy aquí. Nos une el amor por nuestro querido Reynaldo, el esposo, el hijo, el padre, el hermano, el amigo, nuestro sobrino. En cada uno de nosotros hay algo de Reynaldo. Todos somos Reynaldo. Él de alguna manera tocó nuestras vidas. Por eso nos encontramos hoy aquí, para despedir el cuerpo físico que sirvió de vehículo a un alma noble y llena de amor. Un espíritu sensible. Un espíritu sensible. Un ser humano atento y grande en la solidaridad. Un corazón de servicio para el liderazgo basado en servir a otros. Un líder siervo. Bueno, muchos elogios durante toda esa ceremonia. Y la nota interesante, el encuentro entre Danilo Medina y Leónel Fernández en esa actividad, en esos actos fúnebres. Y uno ve esto y lo que dice es, ¿cómo podría Danilo y Leónel no coincidir en este tipo de actividad, en este tipo de jornada? Si han estado juntos durante tanto tiempo y hay muchas personas que son queridas para los dos. Y en el caso de Reynaldo era una de esas personas, una de esas personas, una de esas personas muy queridas por los dos. Y ahí está Reynaldo Párez Pérez, sepultado, sepultado por los dos grandes líderes que tuvo en los últimos tiempos, el PLD. ¿Qué problema, señor? Ay, hombre. Pero, esa es la realidad de la vida. Esperemos a ver qué sucede con esta muerte de Reynaldo Párez Pérez.